Y el joven Wilman Vázquez, residente en Samaná, denunció que recibió un disparo en su pierna izquierda, supuestamente por agentes policiales, durante un confuso apresamiento tras ser acusado de un robo. Vázquez, quien acudió a la Fiscalía del municipio de Santa Bárbara de Samaná, asegura que existe una persecución en su contra. Un policía corrupto de la galera, entonces lo que nos mandaron fue para otro sitio, que ellos no pueden coger esa denuncia aquí en la galera. Entonces, ese policía, hace, en noviembre por ahí me dieron tres tiros a mí, esposado me lo dieron, los tres tiros. Y ya yo voy en cama, tengo en cama casi, mira, lisiado, mira como que estoy lisiado. Como seis meses tengo ya. Se llama de Jesús y me vive amenazando de muerte. Ya me ha amenazado dos veces de muerte. Ayer se tiró con pistola adentro de la casa, se metió adentro de la casa. Tú tienes video ahí que tú lo vas a ver que está adentro de la casa. Y adelante de todos esos niños, mira, con pistola en la mano. Dice que ha denunciado la actitud del miembro, pero a la misma no le han dado seguimiento, sino que lo hicieron, fue enviarlo a Santo Domingo hacia la Inspectoría General de la Policía Nacional.